Chacha huere chacha 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 Y saludos para Clemen en Cota Pon flor y vane pa' mi Chacha También pa' mi opastard Me voy a bailar Paraintono señor Yo quiero igorrar En Coco Chachahuere Chacha huere chan-chan, co-co-lo, chacha huere chan-chan Aunque al África no he ido, como ya lo hiciste tú De él dijo este mi cantar, al pueblo de Cotonou Sí señor, para Cotonou na más, a gozar Llegó la hora de escuchar a Alfredo Y que Alfredo Por tu madre Calido Díselo, díselo Para Cotonou, mi montudo Chacha huere chan-chan, co-co-lo, chacha huere chan-chan, co-co-lo, y chacha huere chan-chan, co-co-lo que vacilo Que el rinco se baile con dos muchachas Con dos muchachas, eh, con dos muchachas, cha-cha-cha Que el rinco va a bailar, eh, 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 eh Que el rinco, mami, va a bailar Escucha como dice el trombón ¿Otra vez? Joséito Chiquitito Y gordito Chacha huere chancha 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 Adiós ¡Gracias!